Ya estoy desde comisaría con el comisario Méndez. Muy bien. Ahí te dejo con él para que nos informe. Vamos a repasar los hechos que han acontecido en las últimas horas. Comisario, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Valiana, ¿cómo andas? Bueno, aquí para preguntarle respecto en principio de este robo que sufrieron en una pinturería, ¿cómo fue el robo, Méndez? Bueno, la denuncia fue realizada anoche por un comerciante de esta ciudad que tiene un local en Darragueira, el 406. Bueno, el hombre denuncia que entre las 2 y 50 y las 15 aproximadamente que él se ausentó del local, a su arriba habrían ingresado personas desconocidas sin interés de ningún tipo de violencia. Le sustrajeron dinero en efectivo y varios cheques, haciendo una suma en total de unos 120.000 pesos, más o menos. La mayoría del valor era en cheques. Bueno, recabamos alguna información, donde se vio un vehículo en el lugar de una persona muy conocida a este comerciante, y a raíz de eso pedimos un acercamiento y en la hora de la madrugada se llevó a cabo en la Antártida de Argentina, al 1000 aproximadamente, donde se incautó 12.000 pesos en efectivo, dos cheques por la suma de 34.000 pesos, una escopeta, varios cartuchos y tres llaves. Estamos tratando de establecer si estas llaves serían copias de la cerradura del comercio. Y bueno, se solicitó el traslado del morador de la vivienda, es un masculino de 45 años de edad, que fue notificado de la formación de la causa por hurto y tenencia legal de arma de fuego de uso civil. Faltan recuperar cuatro cheques, que ya le hemos solicitado el pedido de secuestro, por si hay una persona que se va a querer cobrado o cambiado. Así que estamos a la espera de alguna otra información. Comisario, ¿eran 150.000 pesos los que había? 120.000 pesos aproximadamente la suma, entre dinero en efectivo y cheques. La mayoría de la parte de dinero era en cheques, la suma. Qué bárbaro. Evidentemente aquí no hubo violencia, ni mucho menos a la hora de cometer el hecho, ¿verdad? No, por eso se está tratando de establecer, estamos a la espera de que el damnificado aporte la cerradura para aconsejar si las aves que hemos secuestrado pertenecen a la cerradura y si en el caso que abra, no habría ningún tipo de duda que esta persona habría ingresado mediante la utilización de una aves. ¿Tenía conocimiento esta persona de que ese dinero estaba ahí? ¿Cómo? Si tenía conocimiento esta persona que ingresa que ese dinero estaba ahí, digo, ¿porque cumplía alguna tarea específica dentro de la pinturería? Por lo visto tenía conocimiento, porque era una persona muy asedada al comercial. Qué bárbaro. La verdad que es una cosa increíble, ¿eh? Es más, le ha permitido higienizarse y demás en este lugar, así que se ve que los movimientos los conocía bastante. Méndez, ¿qué más ha ocurrido? Después de ayer a las 19, 10 aproximadamente, un joven de corta edad, 15 años, iba caminando por Gaseboedo, y fue interceptado por otro joven, el cual se está identificado con nombre y apellido, quien lo abre físicamente y le sustrae un celular, el modelo C-10 de color negro, el cual se va en sus manos y se da la fuga. La víctima lo corre por unos metros, pero no logrará darle alcance. Y puede observar que se introduce una vivienda en las inmigraciones. Así que estábamos trabajando en el tema, ya le digo, el autor está correctamente identificado. Estamos a la espera de alguna diligencia. El personal policial fue ayer a una vivienda de Serrano y René Simón, ¿verdad? Claro, pero aparentemente habría empezado... A ese lugar, pero no se encontró nada, ¿no? No, no estaba. Claro. ¿También robaron una moto? Mire, lo que tenemos de eso es solamente un llamado. Fue el 348, José María Paz al 1876, pero la encarnificada o la que realizó el llamado hasta el momento no ha venido a la dependencia. ¿No radicaron la denuncia? No, hasta el momento no. ¿Qué pasó ayer en Doliera, casi Almirante Brown, donde me contaban algunos vecinos que un enfrentamiento terminó con hasta incluso amenazas de una parte hacia la otra, amenazas hasta con lo que escucharon los vecinos que nos contaron, de que una parte le amenazaba a la otra a comprenderle fuego a la casa? Si bien la llamante no ha hecho la denuncia, sí acudimos a un llamado a Doliera entre Cerrano y Almirante Brown, donde al arreglo del personal policial, la víctima le manifiesta que unos vecinos le habían apedreado la vivienda, con los cuales tiene problemas de vieja data. Son gente, según los vecinos, bastante complicados. ¿Esto se relaciona con lo que pasó en Navidad? Sí, surge de los apellidos que sí serían ese problema. Que hubo personas que se golpearon, que hubo heridos. Sí, porque la rotó a un mes y demás. Exacto. Sí. Pero ya le digo, hasta el momento no se han acercado a radicar la denuncia. Y en este caso, ¿se pudo especificar qué fue ayer lo que ocurrió? Digo, ¿para qué desate todo esto? No, no lo único que manifestó, que es un problema de vieja data. No, no sé, se desplazaron mucho. ¿Qué más ocurrió? Que seamos incluidos actuaciones y eso valía más. Bueno, le agradezco mucho la gentileza que tuvo de atendernos Méndez, ¿eh? No, por favor, que tenga buen día. Gracias, muy buenos días. La palabra del comisario Mario Méndez desde la dependencia policial, contándonos los hechos que han ocurrido en las últimas horas. Camila, ¿algo más desde ahí? No, no, por ahora eso es lo que teníamos. Muy bien, aguardamos un contacto contigo nuevamente en un rato. Bueno, Camila, si podemos en tu regreso, porque esta mañana una persona nos envió una imagen desde el registro civil donde aparentemente estaba con pérdidas el techo y que se veía, o sea, estaba lloviendo en el interior de las oficinas, a ver si podemos obtener algún dato desde ahí. Bueno, perfecto. Aguardamos ese contacto, gracias. Dale, gracias. Nuestro móvil...